Estamos en Cervecería Nevado, aquí en Valle de Bravo. Se llama Cervecería Nevado porque utiliza agua del Nevado de Toluca y de las filtraciones naturales. Llega acá, hay un pozo en el cual se hace la extracción del agua para utilizarlo en la producción de la cerveza que se hace aquí. Se hacen dos cervezas principalmente, la Reina Clara y la Reina Morena. Son cervezas lo que llamaríamos de producción artesanal. Aquí es donde estaba el lúpulo, no tiene, pero esto lo usaron seguramente para estos tacos, para que lo huelan. Ese es el aroma del lúpulo. Esto viene en unas cosas que se llaman pellets, que son con unos comprimidos o croquetas de muchas flores. Digamos que las aplastas, las pulverizas y las haces un comprimido y te quedan como croquetitas. Eso se ocupa para hacer la cerveza, se disuelve. El mercado artesanal en el mundo sigue creciendo. Su oportunidad es grande. La clave es ofrecerle al consumidor productos de calidad, que es lo que estamos haciendo. Estamos hablando de 24 mil, 25 mil litros al mes. Tiene que ver con cuánto se pueda invertir para crecer. Este año ya se está exportando fuera de México y sí la idea es probablemente en un par de años crecer la capacidad de producción. Ofrece algo que no ofrece la industria grande todavía, porque no está en sus planes. Una cerveza tipo L, una cerveza más aromática. Las cervecerías artesanales están contribuyendo a eso, a diversificar los productos con el carácter cervecero. Es un mercado que se compite con muchos actores, no solamente la gente que produce cerveza, sino la gente que produce otros destilados, otros fermentados. Se compite por un nicho de recreación y de bebida alcohólica.